Queridos amigos, he recibido un saludo muy cordial en este primer día del mes de enero de 2022 en el que celebramos la fiesta, la solemnidad más importante de María a lo largo del año, Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios. Os doy la bienvenida a este encuentro de oración, a este canal del Rosario o de la Coronilla de la Divina Misericordia en el que el Señor nos regala poder rezar unos por otros, poder encomendarnos unos a otros. Y es que comenzamos el año nuevo en este sábado primero de enero de mano de María Santísima, Nuestra Madre. Ayer, último día de 2021, lo dedicábamos especialmente a dar gracias. Hoy lo queremos dedicar especialmente a contemplar a María y a pedirle que nos acompañe a lo largo de este año que estamos comenzando. Permitidme comenzar esta oración con la lectura del libro de los números, capítulo 6, donde nos dice El Señor habló a Moisés, di a Arón y a sus hijos, esta es la fórmula con la que bendeciréis a los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Gracias Señor por el regalo de María, gracias por su maternidad divina, pues asumiendo Dios en ella nuestra debilidad, la ha redimido para siempre. Asumiendo nuestra humanidad, Dios quiere redimir y Dios ha redimido nuestra debilidad y nuestra humanidad. Le pedimos al Señor, pues, que en este año caminemos siempre de la mano de María Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Comenzamos esta coronilla encomendándonos al Espíritu Santo. Padre eterno, en nombre de Jesucristo y por la intercesión de la Santísima Virgen María, envía a mi corazón al Espíritu Santo. Espíritu Santo, Dios de infinita caridad, dame tu santo amor. Espíritu Santo, Dios de las virtudes, conviérteme. Espíritu Santo, fuente de luces celestes, disipa mi ignorancia. Espíritu Santo, Dios de infinita pureza, santifica mi alma. Espíritu Santo, que habitas en mi alma, transfórmala y hazla toda tuya. Espíritu Santo, amor sustancial del Padre y del Hijo, permanece en mi corazón y guía mi oración al Padre. Amén. Ponemos ante Dios la intención por la que queremos ofrecer este momento de oración al Padre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos, el perdón de los pecados. La resurrección de Dios, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotasteis del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Dios eterno, en quien la misericordia de nosotros, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión inagotable, míranos con bondad y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Consagración del mundo al inmaculado corazón de María. Oh madre de los hombres y de los pueblos, tú que conoces todos sus sufrimientos y esperanzas, tú que tienes el conocimiento materno de todas las batallas entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad que afligen al mundo moderno, acoge nuestra súplica que movidos por el Espíritu Santo dirigimos directamente a tu corazón. Abraza con amor de madre este nuestro mundo humano que te confiamos y consagramos, ya que estamos llenos de preocupación por el destino terrenal y eterno de los individuos y de los pueblos. Oh corazón inmaculado, líbranos del hambre, de la guerra, de la autodestrucción incalculable, de los pecados contra la vida humana desde su inicio, líbranos. Del odio, líbranos. De toda clase de injusticia en la vida social, nacional e internacional, líbranos. De la facilidad para pisar los mandamientos de Dios, líbranos. De los intentos de oscurecer en los corazones humanos la verdad misma de Dios, líbranos. De la pérdida del sentido del bien y del mal, líbranos. De los pecados contra el Espíritu Santo, líbranos, líbranos. Oh madre de Cristo, haz que se manifieste el infinito poder salvador de la redención. Que ponga un alto a la maldad, que en tu corazón inmaculado se muestre para todos la luz de la esperanza. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Escuchamos ahora el Evangelio de Santa María, Madre de Dios. Encontramos el texto en San Lucas, capítulo 2. En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia Belén, y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores, dando gloria y alabanza a Dios, por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel, antes de su concepción. Queridos amigos, hoy es el octavo día de la octava de Navidad. Hace ocho días ya, sí, parece que era menos, pero ya han pasado ocho días. El sábado pasado celebrábamos 25 de diciembre, la solemnidad de la Navidad. Y han pasado ocho días de esta gran fiesta, tan grande, tan grande, que no caben un día, sino que se necesitan ocho para contenerla. Y al final de esta octava, la Iglesia nos propone contemplar el misterio de la mediación que Dios quiso utilizar para venir al mundo. María Santísima. María como Madre de Dios. El dogma de la maternidad divina de María fue uno de los primeros dogmas de la Iglesia. Importantísimo reconocer que María no había sido sólo madre de un hombre, de un hombre bueno, de un hombre importante, sino que su maternidad fue una verdadera maternidad de María. ¿Es posible que una criatura mortal sea madre del que la ha creado a ella? Claro, la pregunta no es fácil de responder. ¿María fue de verdad madre de Dios o sólo madre de Jesús hombre? ¿Es posible que Dios haya podido tener una madre en el sentido entero y completo de la expresión que Dios es hijo de María? Y la Iglesia, después de estudiar la palabra de Dios, después de pedir la gracia al Espíritu Santo, después de convocar encuentros de obispos para hablar sobre ello, la Iglesia por fin declaró este dogma de la maternidad divina de María. Este dogma de la maternidad divina consiste en que la Virgen María es verdadera madre de Dios por haber engendrado por obra del Espíritu Santo y por haber dado a luz a Jesucristo, no en cuanto a su naturaleza divina, sino en cuanto a la naturaleza humana que había asumido. La Iglesia por eso afirma este dogma desde siempre, desde siempre, y lo definió solemnemente en el concilio de Éfeso, en el siglo V. El concilio Vaticano II también menciona esta verdad con las siguientes palabras. Desde los tiempos más antiguos, la Bienaventurada Virgen es honrada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles acuden con sus súplicas en todos sus peligros y necesidades. No sólo la Iglesia lo proclama, sino que los fieles lo rezamos 50 veces al día con el Santo Rosario. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios. El Evangelio que hemos leído nos presenta el momento en que los pastores, admirados por el anuncio de los ángeles, llegan ante el niño. Y si recordamos, las palabras de los ángeles fueron «Encontraréis al niño envuelto en pañales y acostado en un persebre». Esa fue la contraseña o el signo que Dios les dio para que lo reconocieran. De verdad un niño envuelto en pañales significa que es un niño especial. De verdad el estar envuelto en pañales es un signo o un dato que diferencia a un niño de otros. Todos los niños recién nacidos son envueltos en pañales por sus papás. ¿Qué significa pues el anuncio del ángel ante la encarnación de Dios? El ángel dice a los pastores «El signo que encontraréis será un niño que ha asumido en plenitud la humanidad». Un niño que no se distingue en nada de los demás niños. Un niño que ha querido asumir nuestra total incapacidad para cuidar de sí mismo. Dios se ha hecho hombre en plenitud. Y a lo mejor precisamente por esto el evangelista Lucas nos dice que al verlo contaron lo que les habían dicho de aquel niño y todos los que lo oían se admiraban de lo que decían los pastores. Se admiraban sí de los ángeles, de los cantos celestiales, pero también se admiraban de que Dios hubiera mandado a su Hijo al mundo en la total y más absoluta necesidad, debilidad, pobreza, humanidad. Queridos amigos, la maternidad divina de María nos habla de la grandeza de Dios. Nos habla del corazón de un Dios que nos ama infinitamente. Nos habla de un Dios que no hace ascos de nuestros pañales. Un niño acostado en un pesebre y envuelto en pañales. Y es que nuestros pecados no ensucian a Dios, sino que Dios ha venido a limpiarnos de nuestros pecados, asumiendo las consecuencias, la pobreza, la enfermedad, la debilidad y la muerte ocasionadas por nuestros pecados. Aquellos pastores que vieron a la madre de Dios no comprendieron desde el inicio el gran misterio. Tal vez alguno dudó y dijo, pero de verdad hemos venido hasta aquí para ver una escena tan del día a día. Un niño recién nacido, pues hay por todos sitios niños recién nacidos. Un niño pobre, un niño con unos padres que vienen del norte, de Galilea. ¿Cuál es la novedad del Hijo de Dios? ¿Cuál es la novedad sino que Dios haya querido hacerse uno de nosotros sin novedad, sin excepción, sin privarse de nada de lo que era propiamente humano? María, por su parte, nos dice el Evangelio, conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Que a lo largo de este año 2022, no olvidemos que hemos empezado el año invocando a María, Madre de Dios. No lo olvidemos, no lo olvidemos. Porque a veces, a veces, en las dificultades, en los peligros, en los momentos de tentación, se nos olvida a quién tenemos que acudir. Se nos olvida en nombre de quién iniciamos a caminar este nuevo año. Cada vez que escribimos en donde sea la cifra 2022, que recordemos que esta cifra viene de la mano de María. Que recordemos que esa Madre no es Madre de uno de nosotros sin más. Es Madre de Dios. Y porque es Madre de Dios, y porque Dios nos ha querido hacer sus hijos, por eso también es Madre nuestra. Por eso, hoy celebramos la gran fiesta de Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. María es esa nueva zarza ardiente en la que Dios ha querido hacerse presente a la humanidad. Ella es la nueva arca de la alianza, donde Dios ha querido establecer, en la carne y en la sangre, débiles, pero al mismo tiempo divinas, Dios ha querido renovar la alianza eterna. Este es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Este es también el cuerpo de María. Esta es la sangre de María. Pues ese cuerpo y esa sangre de Jesús le fueron dados por medio del cuerpo y de la sangre de María. Gracias, Madre, por haber dicho sí al plan de Dios. Gracias por haberte negado a ti misma. Gracias por haber renunciado a lo que te hubiera apetecido hacer. Gracias, Madre, porque tú fuiste la sierva del Señor. Y gracias a tu maternidad divina, también nosotros podemos formar parte de la familia de Dios. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquellos que cumplen, que escuchan primero y luego cumplen la palabra de Dios. Virgen Santísima, Virgen Santísima, acógenos en tus brazos virginales. Abre para nosotros también tu seno, pues queremos crecer en ti y queremos nacer de ti a la vida eterna. Madre Santísima, mira nuestros miedos, mira nuestra pobreza y danos un mensaje de esperanza y de salvación. Y grítanos al corazón que hemos sido salvados, que el pecado no es la última palabra en nuestras vidas, que hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Y que ni siquiera nuestros pecados son capaces de apartar de nosotros la mirada del Padre. Queridos amigos, feliz año nuevo, feliz último día de esta octava de Navidad. Aunque seguiremos en el tiempo de Navidad hasta el día del bautismo del Señor, hasta el próximo domingo, os quiero desear hoy feliz año nuevo de la mano de nuestra Madre, la Virgen Santísima. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Os decía que hasta el próximo domingo, bueno, mañana es domingo, día 2. Mañana celebraremos el segundo domingo de Navidad. El día 6, jueves, celebraremos la gran fiesta de la Epifanía, la manifestación de Jesús ante los magos. que representan al pueblo no pueblo, a los que no eran pueblo de Israel, a los paganos, a quienes también se abre la puerta de la salvación. Y el domingo 9 de enero celebraremos el bautismo del Señor, cerrando así el tiempo de la Navidad. Hasta mañana, si Dios quiere, y gracias una vez más por acompañarnos en esta oración de cada día. Gracias.